Bueno amigos, estamos en un video más aquí en Maná, bendición de Dios, lo que encontramos con Araceli comprando los víveres para... Ahí van a ver el... Eso, jajaja, así es, ahí anda Araceli, ya comprando los víveres, amigos, ahí pues, comente, ¿verdad? Ya comenzó a comprar Araceli, miren. Ahora vamos a ver qué mal lleva. Este es el brijol, vamos a llevar. ¿El cuál brijol? Papel también, jajaja. Ajá, papel de este. Este papel, miren. Vale 15.70, ¿no? Ahí hay ya 17, es mejor el grande. Es mejor el grande. Vamos a ver. Bueno pues, aquí vamos a poner a Araceli. Ahí va con su carrito, jalándola. Ahí va con su carrito, jugando Araceli. Así es. Sí, es un saldo que creo. Ah, del papel grande aquel, ¿verdad vos? Del que llevamos para nosotros. Ajá. Oh, sí, ok. De veras, si tenemos aquí un traje yo para llevar para... Sí, pues. Sí, pues. Ajá. De eso le dura bastante a los abuelitos. A 16.50 el uno estaba a 16.75, miren. A 17.75 estaba. Ajá. Ahorita está a 16.50. 16.50. Ajá, está más barato. ¿Está bonito? Sí. 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 Oye, está bonito acá porque no hay bulla, ¿verdad? Ah, sí. Cuando hay bulla no se puede grabar, ¿verdad? Para los perros. Para los perros. Para los perros. Yo lo mío le voy a llevar de ver a concentrado. Y esta arena es para que... Para que... A ver qué rara va. Avena. Avena. Ese es para cuando... Ah. No, ¿qué le echan? A ver. A ver. A ver. Ah, tal vez para que ellos hagan popó, ¿verdad? Sí, cabalas, ¿sí, eh? Sí. Ajá. Sí. Son lujosos los gatos. 16.75 dólares. En cambio, la tigra en la arena va a hacer sus necesidades. Ajá. 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 Así es, amigos. Allá, pues, seguimos con Araceli. De compras. Llevalo. Aquí está toda la zona de jabón. Así es, de los jabones. Sí, correcto. 20, ahí está caro. 20, pequeñito, mírte. Miren qué caro está el jabón, ve, para los que no creen, ¿verdad? Que está caro. 20, 10. Y este va a... Y este es de la pequeña. Vamos a ver. Este vale 10 la bola, vale 30. 30. Pero huele rico. El paquete. Ajá. Este es de la pequeña. Miren, ¿te acuerdas que este era de 5 que sale? Sí. Está caro, entonces. A 20 está como casi a 7. Salen 2 a 7 y 1 a 6. Ajá. 20, 40 acá. Ajá. Más de 20 que sale. Más de 20 que sale. Vamos a estar casi a 7. Y era el más barato. Vamos a estar casi a 7 que sale. Ajá, no es cierto. Ay, Dios mío. Ahí sí los fuimos. Aquí tiene que andar uno viendo. Oye, lo están más barato para que rinda el dinero. Vaya, y aquí pues están los jaiboles para el fantasma. Aquí puedes coger los jaiboles fantasma. Ahí están todos los jaiboles fantasma. Ahí están, miren. Ajá. Sí, llevales. Todo mejor que llevales. Sí, porque se va a llevar la comida. Sí, correcto. Buenas. Buenas. Azúcar. ¿Ya le echaste azúcar? No. Azúcar ya le echaste. Hola. Hola, hola. Miren con quien nos encontramos aquí, ve. Ajá, ajá. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo están? Hola, bien. Ahí vi a... ¿Cómo estoy, Juliana? ¿Cómo están? ¿Al besito? No, nada dije yo por aquí que están andando con usted. Ah, claro, aquí estamos. Aquí anda Florecita comprando también de compras. Sí, aquí venimos a... Con el colocho. Ajá, 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 ajá. Igual que usted. Igual que usted de colocho, así. Ajá, 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 ajá. Sí, sí. Está bueno, va, pues. Ay, está bueno. Hay que comprar, ¿verdad? Sí. Bueno. Ahí está. ¿Eso qué es alberja? Mmm... Sí. Sí, ahí frijol. No sé. Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ajá. ¿Ese papel es la parte de usted que lo voy a pagar? No, pero ahí lleválo. Ya la hora de pagarlo. ¿Qué sacas? Sí. ¿Y cómo lo vas a andar en la mano? ¿Cuatro? Una factura, ahí va a ver todo lo que es de ella. ¿Qué más le vas a echar? Esa, era lo mejor, tal vez sí. Sí, cosen, pues. Cosen, pues. No dijo el deindon que cosían frijoles, pero querían la leñita. Por eso no moras y libriado. Sí, porque pueden poner una libra. Sí, así. De repente. De repente. Ahí también la tortilla de harina. Ah, para las baleadas. ¿Va? Sí. Sí, va. Miren la gente igual a la mía. Sí. Mira, baja. Esto es lo que dice, esto es lo que tenemos aquí. Ajá. ¿Esto para qué será? A ver. Chum. Chum. Wow, si, cafetina ¿Cómo se le pierde? Voy a llevar uno de estos, ¿cuál? Olorizante para el carro Olorizante para el carro Ahí es seis pares, está bueno va Bien, está bueno Casi a veinticinco que sales Sale a dos y cincuenta los Tres pares A dos y cincuenta los tres pares Sí, florecita andaba allá ¿Qué más, doña Arceli? Sí, como para ellos dos es Cereal no lo llevan Bien, hay que llevarle cereal Porque así comen, dicen ellos Sí Y hay que llevarle leche ¿Va, ya está bueno Echarle un cereal? Porque así dijo el abuelito que tomaba No, pues yo dije el abuelito nada más No Sí, un grande de esos Son más grandes esos, ve Digo yo, porque son dos Dale, jefe Vamos a ver Vamos a ver Sí, vamos a ver ¿Tiene el precio? Creo que esta valía de 17,00 Vamos a ver, pues Porque azúcar, aceite, fichol, ya va Sí Aceite también Así es Bueno amigos, pues entonces Allí Los vemos en un video más De Maná Bendición de Dios Ahí miran para quién es Esa gran bendición ¿Qué les dice Araceli? Pues ahí vamos a llevar Esta bendición Gracias a Todos los Escritores Que colaboraron Con las rifas Así es Así es Muchas bendiciones para todos Los vemos a la próxima amigos Bendiciones